Un avión que viajaba con 50 pasajeros chilenos hacia San Carlos de Bariloche fue parado por lo menos y obligado a retomar su vuelo y estamos tratando de preguntarnos por qué habría ocurrido esta situación. Estamos en contacto con Sabrina Gallo, quien es responsable de la unidad COVID en la provincia de Neuquén, seguramente para poder obtener más datos. Sabrina, buenos días, ¿cómo le va? Vamos a ver si podemos tomar allí el contacto. Recordemos que esto se produjo en las últimas horas. Era un vuelo por un jet privado que justamente no estaría cumpliendo con algunos protocolos o con algunos requerimientos que se le solicitaban. Sabrina, no sé si ya la tenemos conectada. Buenos días. Hola, muy buenos días. Les saludo a usted y a todos los oyentes. Gracias por atendernos. Y la consulta, ¿no? Preguntarle por qué se decidió interrumpir el vuelo de este avión y hacerlo que regrese a Chile. Sí, hay una cuestión de que el avión nunca despegó. Ah, bien. Sí, el ingresar por los corredores seguros de Neuquén es un tratamiento previo a iniciar cualquier viaje. En lo que es las cuestiones terrestres puede ser que nos encontremos con gente que llega a los pasos y que no tenga el trámite iniciado, ¿sí? Y que en unas horas, si tiene todo cumplimentado, podamos dar curso a la anuencia si es en caso necesaria. En el caso aéreo, no se da la anuencia provincial y por ende no se da el permiso de vuelo. Claro. En relación a lo que dice, ¿el avión nunca despegó? ¿El avión nunca salió de Chile? O sea, ¿nunca tampoco llegó a nuestro país? No, 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 no. Nunca estuvo en el aire con los pasajeros, ¿sí? Estaba programado para el 11 de diciembre y hasta el 10 de diciembre a última hora se esperó que se completara la documentación. La verdad que hay un trabajo con las empresas charter muy profesional y serio y bueno, desde la empresa que había contratado a la empresa aérea no pudieron cumplimentar con todos los requisitos. Entonces, no se dio la anuencia provincial. Lo que tienen que hacer es solicitar, en este caso hay dos maneras, o se contactan directamente con el aeropuerto porque desconocen la vía de contacto nuestra, o si llegaron a tener el protocolo, ahí está la manera en que nos tienen que contactar. Pero si se contactan con el aeropuerto, la verdad que trabajamos toda la pandemia de una manera muy mancomunada, junto con Migraciones también, la PCA y con todos los que integran la vida del aeropuerto, y ellos lo direccionan con nosotros. Y en cada uno de los pasos se mantiene conocimiento a las diferentes áreas, a los jefes de cada una de las áreas, ¿sí? De cómo va avanzando el trámite. Podríamos decir entonces que la empresa no llegó al menos a completar en tiempo y forma los requerimientos y cumplir los protocolos sanitarios para poder viajar. Exacto. Desde que se contactan tienen un acompañamiento de la provincia a través de la unidad COVID-19 de Ministerio Cefatura de Gabinete, en el cual se los asesora y se les acompaña. La verdad que el asesoramiento es más en el orden y cuestiones porque te digo que los tres puntos que se piden son mandar el carnet de vacunación de cada uno de los pasajeros para ver la condición en que están, mandar los PCR, que no deben tener más de 72 horas, y si son extranjeros, deben contar con un seguro de cobertura COVID-19. Solamente se pide esta documentación y completar una planilla Excel, que es volcar los datos de los pasajeros, y obviamente ellos acompañen todas las declaraciones juradas de migraciones y los datos de cada uno de los pasajeros. Bien. Para que nosotros podamos hacer el seguimiento y el acompañamiento también, después de que ingresaron como corredor seguro, avisar a la provincia, en este caso era la provincia de Río Negro, porque tenían destino final Bariloche, y como todos sabemos, en esta época de pandemia hay que tener un registro y situación epidemiológica de los que vienen ingresando principalmente del exterior, por todas las cosas como van avanzando y como va estando el panorama pandémico a nivel mundial. En relación a esto, ¿es la primera vez que tienen un hecho, un evento de estas características, o ya ha ocurrido en este último tiempo, o por lo menos mientras se aplicaron protocolos sanitarios para poder ingresar o salir del país? Nosotros venimos trabajando de diferencia, ahora es como corredor seguro, comenzó el 22 de noviembre, es el primer vuelo que no se da a la anuncia provincial. Recordemos que los aeropuertos de Neuquén, tanto alrededor de Campos como presidente Perón, se internacionalizan a pedido. Este era un vuelo totalmente excepcional, porque aparte era de 50 pasajeros, y es la primera vez que no se da la anuncia provincial. Sí, en situaciones anteriores, cuando el aeropuerto no estaba operativo, sino que todos los vuelos que venían eran de carácter excepcional, ha habido anuncias que no se han dado a nivel de caotazo. Nosotros tratamos de trabajar muy seriamente en todo lo que es la pandemia y tratar de cumplir con cada uno de los puntos, no solo por la responsabilidad que Nación le dio a la provincia y en la que intervinieron varios ministerios para que esto pueda darse, sino también para poner el resguardo de cada uno de los ciudadanos que están en Neuquén. La verdad que las vías y las actividades se van habilitando, pero todos sabemos que en pandemia hay unos mínimos requisitos que hay que cumplir para un resguardo y que no son exclusivos de Neuquén. Hoy la verdad que se están pidiendo a nivel mundial, los nuestros son fuertemente trabajados con la Dirección de Epidemiología de Salud y consideramos que son los requerimientos que necesitamos a nivel epidemiológico para poder dar una contención y evitar que el virus ingrese o se propague por las vías de ingreso al país que pertenecen a Neuquén. Claro. Sabrina, gracias por el contacto, también por despejar estas dudas que habían surgido en relación a este hecho y ante cualquier novedad estamos en contacto. Por favor, estamos atentos. Muy bien, adiós. Que tengan un excelente día.